El desierto Soy el desierto. Las dunas, la inmensidad. Hay quien decide verme como un simple mar de arena Inhóspito, un lugar estéril Otros ven en mí una oportunidad de enfrentar sus miedos, sus límites De mirar a los ojos a sus fantasmas y encontrarse a sí mismos Porque muchos han intentado dominarme Muchos no lo han conseguido Serás tú capaz Música 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 Música